Mis hermanos, Dios los bendiga. Bonita tarde. Espero que estén pasando una bonita tarde agradable con su familia. Les anuncié que no íbamos a tener el estudio bíblico por medio de Zoom el día de hoy. Ya tengo un evento previsto y no voy a poder estar a esa hora, pero quise crear este pequeño devocional para ustedes, para que de todas maneras se congreguen en su hogar con su familia y puedan estudiar un poquito la palabra. En esta hermosa tarde. Hoy es jueves 4 de junio. 4 de junio. Así es que este es el devocional para el devocional en español. Mañana a las 11 de la mañana vamos a tener el devocional en inglés. Quise enfocar este devocional en una oración muy, muy famosa. Esta oración se llama la oración de la serenidad o la aclamación a la serenidad. En inglés se llama The Serenity Prayer. Esta oración fue escrita hace muchos años, pero en 1951 más o menos escribió una versión un poquito más larga, más extensa. Y esta es la versión que vamos a estar mirando en el día de hoy para esta. Pero va a ser una serie de estudios que vamos a tener durante estos días, durante estas semanas, enfocándonos en ciertas palabras. La serenidad, el valor, sabiduría. Viviendo al día. Imitando las acciones de nuestra vida, ¿verdad? Imitando las acciones de Jesús. Y creyendo, creyendo en el poder, en la misericordia y en la gracia de Dios. So, eso es lo que vamos a enfocar en estas semanas, ¿verdad? Y así es como dice esta oración. So, vamos a abrir con esta oración y vamos a cerrar con esta oración. Oremos. Dios mío, concedernos la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. El valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo un día a la vez. Disfrutando un momento a la vez. Aceptando las adversidades como un camino hacia la paz. Pidiendo como lo hizo Dios. En este mundo pecador tal y como es. Y no como me gustaría que fuera. Creyendo en tú, en que tú harás que todas las cosas estén o sean para bien. Si yo me entrego a tu voluntad. De modo que pueda ser razonablemente feliz en este día. E increíblemente, increíblemente feliz contigo. En la siguiente. Amén. Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Es una frase fuerte. Yo pienso muy profunda. Pidiendo y aclamando a Dios. Yo sé que no hay otro lugar a donde podamos ir. Donde encontramos esa serenidad. Esa serenidad o esa paz. Esa tranquilidad más que en Cristo Jesús. Si usted tiene su Biblia, por favor, le invito a que busque su Biblia. Vamos a estar leyendo tres versículos. Tres pasajes, más bien. Que nos van a ayudar a respaldar este mensaje o esta palabra, este devocional. La primera está en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, versículo 1 al 6. Si usted tiene su Biblia, por favor, ábrala en este capítulo. Vamos a leer rapidito. Y vamos a mirar la acción de Pedro. El discípulo que Jesús llamó a seguir. El discípulo que dejó todo para seguir a Jesús. Su barca, sus redes. Y se dedicó a servir a Jesús. Después de que Jesús murió. Después de que Jesús subió al cielo, los discípulos estaban siendo perseguidos. Y es aquí donde está este pasaje. Bueno, si tiene su Biblia, por favor, mire. Este es el capítulo 12 de Hechos, versículo 1 al 6. Y dice así. Muerte de Santiago y encarcelamiento de Pedro. Por aquel tiempo, el rey Herodes comenzó a perseguir a algunos de las iglesias. Ordenó matar a filo de espada a Santiago, el hermano de Juan. Y como vio que estaba agradando a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió en los días de las fiestas en que se come el pan sin levadura. Después de arrestarlo, Herodes metió a Pedro en la cárcel, donde estaba vigilado por cuatro grupos de soldados. De cuatro soldados por grupo. Pensaba presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba en la cárcel, bien vigilado. Pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Mira lo que dice enseguida. La misma noche, anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los dos soldados, sujetos con dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cerca. Perdón, la cárcel. Varias cosas vemos aquí. Los discípulos están siendo perseguidos, están siendo arrestados y los están matando a los creyentes. De alguna manera, Herodes agarra a Pedro y lo mete en la cárcel. De lo que está él en la cárcel, los guardias están ahí a la puerta y está bien vigilado. Y no hay manera de que él se escape o algo así. Pero sabemos el milagro que sucede. Pero no vamos a llegar a eso. Lo que vamos a llegar es de que este hombre que está en la cárcel, que está de alguna manera arrestado y que sabe que lo pueden matar al día siguiente, él está ahí en la cárcel. Y dice la palabra en el versículo 6, la misma noche anterior, al día que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados. Pedro estaba durmiendo entre los soldados. Quiero que agarre su Biblia, que le ponga ahí donde está su Biblia y le ponga el highlighter o póngale una línea abajo de esa frase. Pedro estaba durmiendo entre los soldados. Él está en la cárcel. Él está de alguna manera sufriendo, preocupado. O podría estarlo. Pero no. Pedro está durmiendo entre los soldados. Y pienso que si nosotros tenemos problemas y tenemos situaciones difíciles o muchos las estamos pasando en este momento, el sueño se nos va. No hay manera que podamos descansar durante la noche si tenemos problemas. Especialmente si estamos en la cárcel. Si nos han arrestado y al día siguiente nos van a matar, yo pienso que ninguno de nosotros va a poder dormir. Pero Pedro estaba durmiendo entre los soldados. Sujeto con dos cadenas mientras otros soldados estaban a la puerta vigilando la cárcel. Quiero que usted piense en un momento. ¿Cómo se siente en este día? ¿Se siente frustrado, abrumado, cansado? Vimos lo que está sucediendo hoy en día. Todavía nos acaba un problema, una crisis cuando ya estamos en otra. Y es demasiado, ¿verdad? Es demasiado. Entonces muchos de nosotros no podemos dormir durante la noche. Muchos de nosotros estamos sufriendo. Estamos preocupados, ¿verdad? Pero esta lectura nos invita a una cosa. A confiar en el poder de Dios. A confiar grandemente en el poder de Dios. Si en algún lugar vamos a encontrar serenidad, va a ser en Cristo Jesús. No en nadie, ni en nada. Solamente en Cristo Jesús. Mire lo que dice Proverbios 3, 5, 6. Mire lo que dice, ¿ok? Proverbios 3, 5, 6. Tenga su Biblia, por favor, a la mano. Y vamos a mirar esta lectura de Proverbios. Dice así la palabra. Dime un segundo. Algo sucedió aquí. Pero dice así la palabra en Proverbios 3, 5 al 6. Dime un segundo. La computadora no está funcionando muy bien. Estamos en proceso, tal vez, de conseguirnos otra computadora para poder estar un poquito mejor aquí. Dice así. Proverbios 3, capítulo 5 al 6. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Y Él te llevará por el camino recto. Amén. Proverbios 3. Confía primero. Si algo hizo este hombre en la cárcel, confiar en Cristo. Sabía de que si Dios lo había traído aquí, Dios lo va a sacar de ahí. Confía en todo corazón en el Señor. Yo le invito a que usted confíe 100% en el Señor. Y usted va a mirar cómo usted va a poder descansar durante la noche. No en su propia inteligencia. No en su propia sabiduría. Sino en el Señor. Confía todo y de todo corazón al Señor. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. No podemos ignorar, no podemos confiar en nosotros, en nuestro poder. En lo que nosotros podemos lograr. No está en nuestras manos. Está en las manos del Señor. Hay veces que nosotros no tenemos ningún control. Es Dios el que está en control. En este día, confía todo al Señor. Ten presente al Señor en todo. Y te llevará por caminos rectos. Ahora, quiero que usted ponga ahí esa parte. Y Él te llevará por caminos rectos, dice la palabra. Y Él te llevará por caminos rectos. ¿Qué caminos son esos? Es de bendición, es de prosperidad, es de tranquilidad, es de paz. Esos son los caminos que el Señor tiene para nosotros. Prosperidad, tranquilidad, paz. De bendición. Entonces, Pedro confiaba en el Señor completamente. Y yo pienso que mientras él estaba arrestado y estaba ahí entre medio de los soldados vigilado, él quitaba la pena. ¿Por qué? Porque podía dormir, podía descansar. Independientemente de lo que le iba a pasar mañana, él confiaba en el Señor. Porque si Dios lo había traído, Dios lo iba a sacar. Esa es la confianza que nosotros tenemos, debemos de tener en Dios. Confiamos completamente de que lo que estamos viendo va a pasar. De lo que está sucediendo va a pasar. Y que Dios, al final de cuentas, Dios nos va a traer a la calma, a la paz, a la tranquilidad. Y en este momento, no es de que vamos a vivir sin problemas o sin dificultades. Pablo estaba en la cárcel. Perdón, Pedro. Pedro estaba en la cárcel. Y Pedro ahí en la cárcel encontró paz, tranquilidad, serenidad. Y pudo descansar. Amén. Otra lectura que quiero que lean es Filipenses 4. En Filipenses 4 encontramos esto. ¿Tiene su Biblia? Habrá Filipenses 4, capítulo 4, versículo 7. Así Dios les dará su paz, que es más grande de lo que el hombre puede entender. Y esta paz cuidará sus corazones y sus pensamientos. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús. Subraye esa parte. Y sus pensamientos, por medio de Cristo Jesús, van a ser cuidados, van a ser protegidos. ¿Ok? Esa paz que el Señor nos ofrece, nos da, va a ser protegida, va a ser cuidada por Dios. Es ahí donde Pedro llega, al punto donde confía 100%. ¿Dónde está su confianza de usted? Quizás usted no pueda alcanzar a pagar sus biles en este mes. Quizás, 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 no le alcanzó para pagar su comida, su despensa. Quizás, quizás, no alcanzó para ir al doctor. Quizás, verdad, la situación se puso tan difícil. Y encima de todo lo que está pasando, verdad, nos frustramos y el sueño se nos va. Pero es en Cristo que podemos encontrar la serenidad que nosotros necesitamos hoy en día. Así Dios les dará su paz. Dice la palabra. Así Dios les dará su paz. Que es más grande de lo que el hombre puede entender. Amén. Esta paz cuidará sus corazones. Esta paz cuidará sus corazones. Que es lo que nos va a dar la fortaleza para poder confiar. Que es lo que nos va a traer al punto donde podemos decir, lo dejo en las manos de Dios. Si estoy en la cárcel, si estoy arrestado, estoy vigilado. Y quizás mañana me van a matar. Pero Pedro, en todo esto, alcanzó a reconciliar su sueño, a descansar. Se durmió. Hay veces que nosotros pasamos toda la noche sin dormir. Pero es porque no podemos, verdad, confiarle 100% al Señor. Estamos tan preocupados que no podemos. Pero cuando nosotros confiamos en el Señor, el Señor nos trae calma y nos trae paz. Y dejamos las cosas en las manos de Dios. ¿Qué es lo que dice esta oración de la serenidad? Dios mío, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. La siguiente estudio que vamos a tener, vamos a hablar del valor. Porque esa es la siguiente frase. Valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Hay cosas que nosotros no tenemos ningún control. Simplemente las confiamos a Dios. Y Dios, quien puede, quien todo lo puede, nos va a bendecir grande e infinitamente. Amén. Quiero que cerremos con esta, con esta pasaje de Efesios 2, capítulo 20. So, tenga su Biblia abierta, por favor. Capítulo 2, versículo 20 al 22. Y esto está en Efesios. ¿Qué dice Efesios? Dice, ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas. Dice, y Jesucristo mismo es la piedra principal. La piedra principal es la que nos sostiene. Amén. En Cristo, todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes. Ustedes son ese edificio levantado sobre la piedra fundamental, que es Cristo. Cristo es la piedra principal. ¿Sí? Dice, en el Señor, dice, un templo santo. Dice, en Cristo todo el edificio va levantado en todas y cada una de sus partes. Hasta llegar a ser, ¿qué? En el Señor, un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de el Espíritu. Por medio de su Espíritu. Ustedes son como un edificio levantado, mis hermanos. Y Cristo es la piedra que los sostiene. Cristo es el único que nos da la fuerza para mantenernos de pie y poder reconciliar el sueño en medio de la tempestad y del problema y de la dificultad. Él es el Señor. Él es Cristo. La piedra principal. Y en Cristo todo el edificio va levantado en todas y cada una de sus partes. Hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. Si no podemos nosotros venir a la iglesia por cuestiones de COVID y no podemos congregarnos por esa razón. Corremos riesgo y ponemos en riesgo. Entonces, este versículo nos invita a poder confiar. Aunque no estamos en el templo, somos nosotros un edificio fundado, fortalecido solamente por Cristo. Donde quiera que estemos, Dios nos fortalece, Dios nos da. Dios es Cristo, la piedra principal que nos sostiene. Y en Él, dice, en Él nosotros podemos confiar grandemente, así como Pedro confió. Haciendo de cada uno de nosotros el templo santo. Usted es el templo santo. Dios nos ha hecho templos porque es donde Él habita, en su templo, en su corazón. Hermanos, yo sé que es un momento difícil y que la situación no está mejorando. Y sabemos que usted prende la televisión y sabemos que es un desastre en lo que estamos viviendo. Pero, pero, en medio de todo esto, en Cristo podemos encontrar paz. Podemos encontrar la serenidad. Y podemos confiarle cien por ciento a Él, sabiendo de que hay cosas que nosotros no podemos cambiar. Y simplemente nos da, le pedimos por el valor. El valor para sobrellevarla. Para poder llevar y caminar en este mundo difícil, en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Que el Señor me los bendiga en esta tarde, que me les dé sabiduría, valor, pero sobre todo serenidad. Vamos a cerrar con esta oración nuevamente, de la oración de la serenidad. Dios mío, dice, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Cierre sus ojos. El valor para cambiar las cosas que se pueden cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo siempre un día a la vez. Disfrutando un momento a la vez. Aceptando las adversidades como un camino hacia la paz. Pidiendo como lo hizo Dios en este mundo pecador, tal y como es. Y no como me gustaría que fuera. Creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien. Y si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida. E increíblemente feliz contigo en la siguiente. Y todos decimos, amén. Hermano, voy a repetir las lecturas para que usted las pueda apuntar. Si es que no las apuntó, y vamos a despedirnos. Hechos 12, 1 al 6. Proverbios 3, 5 al 6. Filipenses 4, versículo 7. Y Efesios. Efesios 2, 20 al 22. Esas son las lecturas de esta noche. Bendiciones. Que tengamos unita tarde. Y nos miramos el domingo en el servicio de adoración. En línea. No vamos a regresar a la iglesia todavía. Nosotros les vamos a informar con tiempo para que nos preparemos. Podamos limpiar la iglesia como nos lo piden. Este domingo vamos a hacerlo en vivo con el coro, con el praise team. Y poder adorar en vivo. Pero usted va a estar en su casa. Nosotros aquí en la iglesia. En vivo desde el Facebook y el YouTube. Espero que nos pueda acompañar. No va a ser pregabado. Si no, vamos a estar ahí a las 9 de la mañana cantando, adorando, predicando y compartiendo. Igual a las 11. Alabando, cantando, predicando, compartiendo. ¿Ok? Eso es lo que va a estar pasando. Que tengan bonita tarde. Que el Señor me los bendiga. Cualquier cosita, por favor, llámeme. Mándeme un mensaje para orar por usted y con usted. ¿Ok? Bonita tarde. Adiós.